¡Adiante con la elegancia singular de la Chola Paseña, la Clara! Gracias amigos por haber venido a su programa, ¡El Sartenazo! Esta semana hemos visitado un barrio de la Ciudad de La Paz, y al ver lo que pasaba, hemos iniciado una cruzada. En Villa San Rosario, como en varios barrios de nuestra querida Ciudad de La Paz, los vecinos tratan de resolver sus problemas de la peor de las maneras. Por ejemplo, aquí vemos como los vecinos de Villa San Rosario echan sus aguas hervidas directo al cerro, a pesar de que en la zona ya existe alcantarillado, sin darse cuenta de que este cerro se puede caer con sus casas y todo. Este barrio también es un claro ejemplo de la cultura del esque de los paseos. ¿Por qué su casa no está conectada al alcantarillado? Es que yo no puedo ser solito, ¿por qué no hacen todos los vecinos para empezar? Es que los vecinos no tenemos que pagar por eso. Es que siempre que se quiera hacer un trámite para conexiones de alcantarillado, todo eso, es todo un trámite. Es que, señorita... Es que... Es que... Es que nada. Los paseños siempre estamos justificándonos, improvisando, tratando de arreglar las cosas con moco y salivita. ¿Quién le ha enseñado a construir? ¿Ha estudiado? Mire, señorita periodistita, yo soy un hombre de sin oficios y mil necesidades. La vida me ha enseñado a hacer de todo. ¿Y la vida también le ha asegurado que este terreno es adecuado para construir? Ah, ese es problema del dueño de casa y la alcaldía. A mí me dicen que construya y construyo. O sea, que a usted solo le interesa la plata. Si se cae, se derrumba o si mata a alguien, ya no le importa. Mire, cholita periodistita, yo tengo un pequeño defecto. Sé comer. Y para comer, tengo que trabajar. ¿O quiere que robe? Ubíquese, pues. Ubíquese usted. Reconozca que está haciendo mal las cosas. Ah, no. Yo toda mi vida siempre he hecho bien las cosas. Lo que está bien, no está mal. A este señor y a todos los demás que no obedecen las reglas, porque se creen muy capos. ¿Qué les damos? ¡Capos! ¿Qué les damos? ¡Capos! ¿Qué les damos? ¡Capos! 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 ¡Capos!